Bueno, esta batalla se la quiero dedicar a mi mamá, a mi familia, que los amo y los extraño mucho. Todo grupo, y ir solo es difícil. Cuando desperté yo te quise llamar, pero me dice que borró que hacer, y que no se acuerda de esa noche, porque ella borró que hacer, dice que no me conoce, y quiero volverla a ver. Y que la fiesta confundió de pronto su cabeza, que ella con cualquiera no se besa, quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su cabeza. Y que la fiesta confundió de pronto su cabeza, que ella con cualquiera no se besa, quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su cabeza. Te dije mami, toma mi mano y cuando estés tranquila pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando pasaste por mi lado y tomaste tanto que no has olvidado Y tranquila mami, no pasa nada, enloqueciste pero más nada Pedías a Grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila mami, no pasa nada, conozco ya tu debilidad Pasaron solo un par de copas pa' conocer la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven dímelo a la cara y no mientas, dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven dímelo a la cara y no mientas, dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Cuando desperté yo te quise llamar Y uno me dice que borró caser, que no se acuerda de esa noche Porque yo borró caser, dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que la fiesta confundió de pronto su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y más hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que la fiesta confundió de pronto su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y más hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que te lo hicimos Siempre cuando nos repetimos Y la botella que nos tomamos La locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Imposible no recordarlo Morró caser Ay pero mira mami No es culpa mía que se te olvidó Se te olvidó El deseo le ganó y usted misma me llevó Morró caser Y se pegó y se amañó Sé que le gustó el verde Se te olvidó Me dice que quieres hacer o que se repita Morró caser Se pegó y se amañó Sé que le gustó el verde Se te olvidó Me dice que quieres hacer o que se repita hoy Y tú mami como dices que no te acuerdas Mami, mami, mami Cuando mi cuerpo te calienta Vendémelo a la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Cuando mi cuerpo te calienta Vendémelo a la cara y no mientas Dejemos de jugar Oh no Eso es muy bueno, Manuma, versatilidad, muchachos Ay, 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 ay Vámonos, muchachos Está ardiendo el diamante ¿Será que el público me puede decir quién es el ganador de esta batalla?